¿Sabías qué? Elecciones 2021 Con la conclusión de los cómputos distritales y de circunscripción plurinominal de la elección de diputaciones federales del pasado 6 de junio, el INE realizó una más de las actividades que le corresponden en la última etapa del proceso electoral. Ahora, con los resultados de los cómputos que tienen efectos jurídicos, los tribunales electorales tienen la tarea de resolver las impugnaciones que lleguen a presentarse. A la par, el INE continúa con la fiscalización de las campañas a nivel nacional, la cual deberá concluir hacia el 22 de julio. Además, deberá realizar la asignación de diputaciones de representación proporcional a más tardar el 23 de agosto. La nueva legislatura de la Cámara de Diputados iniciará funciones el 1 de septiembre. Conoce más en INE.mx y en centralelectoral.ine.mx ¿Sabías qué? Elecciones 2021 Central Electoral